bienvenidos a un capítulo más de redes culturales taurinas hoy tenemos con nosotros a carlos abella me da muchísimo gusto saludarlo y recibirlo aquí en redes culturales taurinas bienvenido carlos encantado de estar con vosotras antes por supuesto quiero saludar a fernanda que mi compañera y amiga hola fer qué tal mucho gusto y como siempre encantadas de estar aquí hola maría ángeles y también encantadas de tenerlos con nosotros hablar de este tema tan interesante exactamente pero un poco para presentar a nuestro a nuestro invitado que si bien es cierto no necesita mucha presentación pero bueno él nace en barcelona en agosto de 1947 es licenciado en ciencias económicas por la universidad complutense de madrid ciudad en la que vive desde 1961 como escritor ha publicado varios libros sobre tauromaquia entre ellas una historia del toreo en dos tomos las biografías de los diestros paco camino y dismiguel domingui un ensayo sobre la influencia del lenguaje taurino en el coloquial derecho al toro y en diciembre de 2007 ha aparecido también en la alianza editorial de manolete a josé tomás con la historia del toreo en españa y méxico entre 1939 y 2007 en 2008 publicó josé tomás un torero de leyenda al margen de los toros ha publicado en una biografía del expresidente adolfo suárez con prólogo del historiador inglés ray munkar y en 2003 murieron tan jóvenes ensayo sobre la muerte prematura de los grandes ídolos de la música la cultura el cine y la política fue miembro del consejo taurino de la comunidad de madrid y de la peña taurina los de josé y juan un enamorado de méxico gran conocedor y estudioso de nuestro país costumbres tauromaquias toreros ganaderías y considerado por muchos de nosotros un hermano mexicano nacido en españa bienvenido carlos y entrando un poco en materia porque reflexionar sobre el léxico taurino yo hacía mucho tiempo que me daba cuenta de que una de las armas que tenemos los que vivimos con pasión a este mundo es que te das cuenta de que quienes no lo disfrutan porque me da mucha pena cuando veo un antitaurino militante digo pero qué pena que tú no te enriqueces como yo con algo que es que es potente no y me daba cuenta de que muchos de ellos como hemos comentado utilizaban expresiones taurinas no entonces evidentemente pues tuve a tuve la curiosidad de investigar hasta dónde llega en la potencia de ese lenguaje taurino que está metido en la en el tuétano del lenguaje coloquial y claro no solamente en españa sino evidentemente en méxico existe lo mismo pasa lo mismo en colombia y en todos los países de habla hispana donde existe la tradición de la tauromaquia que la sociedad ha incorporado del mundo del toro expresiones que son reflejo de situaciones que se viven en el ruedo o que se responde o que responden al comportamiento del toro o a las actitudes del torero o a los lances o a lo que ocurre y entonces me dado cuenta me di cuenta de que eso tenía un desarrollo leí un libro muy importante del profesor tierno galván en la introducción del cosío viene una gran un gran apartado dedicado a este tema y me propuse pues escribir reflexionar como en el fondo es escribir pues una expresión de cómo la sociedad viva incorpora de nuestro mundo taurino muchísimas expresiones refranes expresan situaciones y que nos ayudan a entendernos entre nosotros no esa fue la el ánimo inicial de mi de mi la de la redacción de mi libro derecho al toro que bueno fue el primero que escribí pero tardé nueve años en publicarlo escribir eso es llorar o sea que muchas veces haces algo y no lo puedes ver no ve la luz no se puede comprender el castellano prescindiendo de las expresiones taurinas se puede hablar castellano si le quitamos todas las expresiones taurinas pues haríamos empobreceríamos un idioma maravilloso porque evidentemente las expresiones taurinas nos ayudan a entendernos nos ayudan a comunicarnos no si yo estoy hablando con alguien y le cuento que estoy pasando un momento difícil y que mi hermano ha venido al quite pues el otro aunque no haya ido a una plaza de toros en su vida me entiende perfectamente lo que le quiero decir lo que le quiero expresar o al revés como hablábamos antes si yo estoy pasando un mal momento y me ocurre una desgracia como como pueda ser o lo que sea pues me eso fue la puntilla no entonces quitar todas estas muletillas a muletillas a muletillas mira justamente ves son muletillas si que acabo yo mismo de demostrar que efectivamente nos ayudan una muleta ayuda a aliviar un toro y una muleta ayuda a una persona que le tiene dificultad para andar pues para poder hacerlo no entonces pues sería un idioma empobrecido que no tendría la riqueza que tiene en nuestro maravilloso idioma español pero bueno un poco para explicarle a quien nos está viendo la importancia del léxico taurino que como como bien dices a veces todos lo hablamos incluso los no taurinos y no nos damos cuenta lo impregnado que está en nuestro idioma todo este léxico taurino no pero podemos dividirlo en tres grupos uno el relativo a la vida del toro en el campo la dehesa el que se refiere a su comportamiento a su comportamiento de en el ruedo y luego ya lo que ocupa el torero no los lances cómo se desarrolla la lidia que sucede durante la lidia tú como lo lo enseñas de esta forma estos tres grupos de léxico taurino bueno en el toro en el campo tiene una un contexto muy especial porque evidentemente el toro le lidia es un ser privilegiado dentro de la naturaleza que está creado para justamente que el fin sea su lidia bien como novillo o como heral o como novillo o como toro de lidia en un ruedo o en otro escenario que pueda ser cualquier otro no pero evidentemente el toro en el campo no tiene muchísimo muchísimo no es objeto de muchísima reflexión porque porque el toro está mimado es un animal que no no carga no se dedica a a labores de campo es un señorito es un señor del campo no 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 se hace con él eh arrastrar una 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 un peso es decir es un privilegiado está en el campo feliz evidentemente tiene ese destino eh que es el su destino eh de morir en el ruedo si es que ese es el destino final no luego su comportamiento en el ruedo eh pues evidentemente ahí sí ya empieza a existir eh expresiones que nos permiten en función de lo que él hace pues comentar o utilizar el lenguaje para expresar su comportamiento de bravura de mansedumbre de de en fin en función de cómo se comporte durante la lidia no y luego el torero y sus sus actitudes ya nos asimilan a lo que son las actitudes humanas eh a las a las que tenemos en la sociedad como seres sociales que somos no y el torero con el toro forman el tándem que nos permite expresar ideas eh sentimientos de alguna manera eh conductas que se corresponden con el miedo con el valor con la arrogancia con la audacia eh con la codicia eh con el eh con el temor ¿Por qué? Porque juntos forman un un conjunto y ese conjunto es el que da eh origen y enriquece el lenguaje eh que evidentemente nosotros luego lo utilizamos en nuestra vida cotidiana ¿No? Pero lo maravilloso es que tiene tal fuerza que tanto el profesor Tierno Galván como otros intelectuales han han valorado la potencia de este lenguaje porque ha penetrado en el lenguaje cotidiano y tiene una enorme influencia en lo que podríamos decir el lenguaje coloquial ¿No? Si quitamos o eliminamos del español todo lo taurino estaríamos mutilando y dejando sin nombre y sin posibilidad también de nombrar estas prácticas negar el impacto de la tauromaquia también se ha convertido en un trámite de pronto carente de fundamento y de reflexión ¿Nos podrías explicar cómo es la estrecha relación entre lenguaje y cultura? Por favor. Bueno, evidentemente creo que esta misma conversación entre nosotros tres es un reflejo de un mundo cultural ¿Eh? Cuando yo presento un libro de tauromaquia empiezo siempre diciendo voy a hablar de un libro sobre una materia que forma parte de la cultura ¿No? Evidentemente escribir es un acto culto ¿Eh? Hablar, dar una conferencia sobre tauromaquia es un acto de cultura ¿No? O sea que verdaderamente no se puede separar eh el el mundo de la tauromaquia ¿No? Y el propio hecho del que estamos hablando de que es la riqueza del lenguaje taurino es una expresión de lo 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 oculto que hay detrás de ello ¿Por qué? Porque todas las expresiones los refranes y las eh metáforas que hay tantas se han incorporado a la cultura de nuestro lenguaje ¿No? Y el lenguaje en el nuestro idioma pues es culto variado profundo y nos permite todas las expresiones que provienen de ese mundo de la tauromaquia nos permiten enriquecer nuestra comunicación y eso es parte de la cultura evidentemente ¿No? Incluso podemos decir o sea con todo esto que hemos estado hablando desde una perspectiva lingüística hablando de la historia ¿Cómo se va reflejando la historia en nuestro léxico taurino ¿No? En el léxico en el castellano. Se pueden distinguir por ejemplo cuatro momentos que podemos identificar por los nombres muy ad hoc que lo describen. Por ejemplo cuando se habla de correr, lidiar y matar toros pues esto más bien habla de las fuentes medievales. Si vamos un poco a lo que es la fiesta de los toros viendo a cuando aparecen los tratados y reglas para torear formalmente es decir por escrito está este tipo de tratados ya se habla de otro léxico. El léxico va a evolucionar. Por supuesto llegamos ya a las corridas de toros como las conocemos hoy en día ya se engloba un espectáculo, una industria, fiesta, folclor, censura, patrimonio, élite, mayoría y minoría. El lenguaje sigue evolucionando pero siempre impregnado por ese léxico taurino que va acompañando a nuestra historia ¿No? Y la renovación de la fiesta, esa reivindicación de la cultura taurina, una tarea en la que estamos implicados muchísimos y que nos refiere a lo que vivimos hoy en día. Entonces ¿Cómo explicas tú esta evolución del lenguaje? ¿Cómo nos hace referencia a nuestro pasado, a la historia? ¿Cómo lo dirías a a través de haberlo estudiado y como ahora sí que queremos oír tu opinión? Evidentemente yo no soy un estudioso en el sentido profundo de la evolución de la tauromaquia pero el lenguaje refleja lo que tú has dicho ¿No? Esa evolución ¿No? Entonces la palabra por ejemplo lidiar pues tiene una una traslación inmediata a nuestra a nuestra conversación. Lidiar con un problema, lidiar con una situación viene de cuando el toreo era mucho más elemental ¿Eh? Que tú probablemente te referías a él en los tiempos pues quizá de hace un par de siglos ¿No? Pero evidente en la evolución social que es el toreo que muy poca gente se da cuenta de que ha habido una revolución en el toreo hubo una revolución. Pasó de ser algo a caballo protagonizado por los personajes más privilegiados de la sociedad que poseían esos caballos, los caballeros y de repente hubo una revolución social como la hubo en Francia o como la hubo en otros países y el toreo a pie ganó al caballero. En esa evolución pues evidentemente no es lo mismo la brega a caballo o la lidia a caballo que se podía hacer en 1740 a de repente pues el que el toreo se hace de a pie desde desde tu propio cuerpo no desde un animal que te ampara y que te bueno de alguna manera el que torea es el caballo ¿No? Es el que toreaba. Entonces en esa evolución pues evidentemente se ha producido una fascinación que es que se han ido incorporando nuevas expresiones, nuevos verbos para expresar lo que lo que está evolucionando ¿No? O el toreo de hoy no tiene nada que ver con el toreo. Bueno, si me apuras casi hasta hace 50 años porque yo por ejemplo ahora ya no hablaría de lenguaje hablaría de 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 concepto de lidiador yo ahora me pregunto cada vez que voy a los toros porque el torero tiene tanta certeza de que el toro va a obedecer. Yo me eduqué en mi infancia eso era una incertidumbre. No había la seguridad que yo percibo ahora. Yo veo que el toreo se hace ligado y de cercanía por la confianza que el torero tiene en que la conducta del toro va a responder a la bondad y a la obediencia. En los años 40 por referirme a una época no había esa confianza. Había una mayor incertidumbre y aunque no es el tema que vosotras queréis a lo mejor escuchar pero la gran revolución de Manolete fue que produjo él producía incertidumbre porque él esperaba al toro no 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 adelantaba la muleta sino que la tenía aquí y esperaba y ese es el trance ese el trozo el espacio entre la arrancada del toro y el embroque con la muleta es lo que provocaba la emoción entre el público. Entonces la evolución del toreo es paralela a la evolución de los términos no hoy pues se lidia menos sólo lidian los peones no hay tantos matadores que sean lidiadores en el sentido de la palabra lidiar no o bregar que bueno pues la brega no entonces pues evidentemente ahora se dice mucho más expresiones pues que a mí tampoco me convencen y que bueno pues se responden a que el toreo de hoy día pues está mucho más basado en quiebros en un concepto mucho más encimista que estético. Mira Carlos las palabras van surgiendo conforme las vamos necesitando y van surgiendo para nombrar algo que ocurre que sucede que aparece a no ser que se trate de inventos cuando se trata de inventos pues el inventor o el que crea las cosas ya tiene en mente qué es lo que va a hacer no voy a hacer un telescopio gigante como el James Webb y entonces eso recibe un nombre voy a hacer un telescopio gigante voy a crear un telescopio gigante pero en la vida cotidiana en el uso y la costumbre no sucede así sino que vamos necesitando nombrar las cosas y es como van apareciendo las palabras entonces de manera que pareciera que nuestra vida lingüística se encuentra también en gran medida basada en el mundo taurino para los hispanoparlantes. ¿Cómo nos podrías explicar eso? Pues es que yo creo que es por la potencia y la riqueza de la metáfora taurina, de la metáfora de lo que ocurre se traslada con muchísimo vigor a nuestro cotidiano hablar nosotros hablamos en español pero utilizamos expresiones, metáforas, frases que se corresponden con situaciones que vivimos, que conocemos y que en lugar de decir pues tengo miedo pues o no te atreves a hacer algo pues expresas una frase de sentido taurino. Yo creo que es una ayuda en el mejor sentido y más bonito sentido de la palabra que tenemos el privilegio de que el mundo de los toros y su riqueza plástica, estética, emotiva nos ofrece, nos da un patrimonio que es situaciones que se corresponden con lo que ocurre en un ruedo o lo que ocurre en la actitud de un hombre que se juega la vida vestido de luces o en la conducta de un animal al que admiramos y respetamos y eso pasa a nuestro lenguaje y nos enriquece y bueno pues yo ya no sabría decir muchas cosas si no las dijera en la metáfora taurina y aunque sí lamento que existan menos refranes por el argumento que ya os he expresado de que evidentemente el toro tiene una vida mucho más privilegiada que otros animales y no hay tanto estrecho contacto entre el productor de los refranes y la persona que convive con el toro en el campo. Claro, pero aquí también es importante recalcar como todas estas frases como dices o palabras o metáforas cuando entran en nuestro lenguaje se vuelven tales porque a veces con una sola expresión damos, ahora sí que expresamos una idea completa en solamente dos palabras. Estoy convencida que el lenguaje taurino hoy en día es vital ahora sí que nuestro léxico, nuestra forma de hablar. Tú así lo has expresado, ¿cómo lo dirías? Creo que nada mejor que los ejemplos porque evidentemente quienes nos vayan a escuchar o ver, pues si no conocen lo que estamos hablando, se quedarán fascinados de la cantidad de frases que se pueden decir para expresar esas ideas, esas situaciones que hemos vivido y que vivimos cotidianamente. Pues yo tengo aquí muchísimas, pero por ejemplo, alguien que no nos gusta mucho y que no nos gusta, pues no tiene un pase. No tiene pase, no tiene pase, ese no tiene pase. O para expresar una situación que hay que decidirse, no puede uno seguir dudando, pues hay que coger al toro por los cuernos. Evidentemente, pues es una expresión riquísima que yo veo muchísimo el parlamento, por ejemplo, los políticos, por supuesto los periodistas, pero los políticos suben a la tribuna y dicen, señor tal, no sea usted timorato, coja usted el toro por los cuernos, la economía necesita que usted sea audaz y no vea los toros desde la barrera. Pues ya lo ha entendido todo el mundo, no hace falta ir a universidades, tener ningún diploma en ninguna materia porque ese parlamentario ha dicho en dos frases exactamente lo que quiere decir. Luego, pues por ejemplo, hay una situación, cuando tú das la opción a otro más joven, más nuevo, pues le das la alternativa y eso se dice muchísimo en el lenguaje coloquial. ¿Y qué pasó? Pues que me dio la alternativa, me dio la opción, me dio la opción de ser yo, yo mismo, estar al quite. Por ejemplo, hay una expresión que me hubiera encantado comentar con vosotras, que es, por ejemplo, hacer una faena. Nosotros, cuando alguien te la ha jugado, que te ha hecho una jugada mala, pues decimos que nos ha hecho una faena. ¿Y qué es una faena? Pues el conjunto de muletazos, de lances, que forman el conjunto de lo que el torero hace con el toro en los diez minutos que dura justamente ese enfrentamiento. Eso es una faena, pues hacer una faena, ¿no? Luego, hay muchísimas otras expresiones que las tengo aquí, algunas, porque creo que, por ejemplo, cuando estás agotado, estás agotado. He llegado a casa, oye, estoy para el arrastre. ¿Qué es el arrastre? Pues evidentemente el arrastre es que ya no puedes más, que ya te rindes y que llega alguien y que te arrastra y te quita de en medio porque ya no puedes más, ¿no? En fin, la verdad es que cambiar de tercio, pues es cambiar de conversación. Vamos a cambiar de tercio. Estás hablando, ya el tema se hace un poco monótono. Oye, mira, vamos a dejarlo, vamos a cambiar de tercio. O sea, que si nos quitaran todo esto, yo estoy seguro que 40.000 millones de antitaurinos no saben que están utilizando cambiar de tercio y que eso se corresponde con la riqueza del mundo que ellos no disfrutan, ¿no? Tengo muchísimas más. Podríamos comentar, hacer novillos. En España hacer novillos es no ir al colegio. Claro, y fíjate tú, evidentemente tiene que ser por eso. Es decir, ¿por qué no fuiste al colegio? Porque hice novillos. Que era seguramente en el siglo XVIII, pues un niño o unos jóvenes que en lugar de ir a clase pues se iban a ver una novillada, pues hacer novillos. Y ahí ha quedado ya la expresión, ¿no? Es, en fin, luego cuando sufres un percance, pues hombre, has sufrido una cornada, ¿no? Que antes lo hablábamos, ¿no? Pues sufrir una cornada es la herida que el toro produce al torero, ¿no? Pues sufrir una cornada es la expresión de que hemos sufrido un daño, ¿no? Un daño físico, ¿no? O moral, ¿no? En fin, tengo muchísimas más y refranes hay algunos maravillosos, ¿no? En tu libro tienes más de Derecho al Toro, más de 200 expresiones que se usan e incluso las ejemplificas con notas periodísticas para que se vea lo cotidiano de estas expresiones, lo cual me parece lo más interesante, así que... La verdad es que, pues no sé, yo por ejemplo, claro, tenía la ilusión de encontrar... No es fácil, hay muy pocos refranes, por esa razón que os argumentaba de que hay muchísimas de burros, de caballos, de pájaros, pero muy pocas de toro, ¿no? Pero las que hay tienen mucha gracia, ¿no? Pues no sé, a tres del mes, toros en Jerez, pues evidentemente es que debe ser que el 3 de mayo, que se corresponde con las fiestas de Jerez, pues hay un refrán, ¿no? Y hay otros que aluden a fechas concretas y ahí sí que hay un refranero que alude a una costumbre, ¿no? A una práctica, ¿no? A una tradición, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, antes hemos hablado de una cosa y no nos hemos dado cuenta de que lidiar, bregar, son verbos que expresan lo que ocurre en el ruedo y que se puede trasladar a nuestra relación con las personas. Pero qué más expresión de burla que cuando te sientes que te están toreando, ¿eh? Y que, pues me está toreando, me ha estado toreando, ¿no? Y lo dirá seguro el señor que no se da cuenta, que no ha pisado un ruedo nunca, pero en ese momento él quiere expresar que le han burlado o que le están engañando y él dice, me están toreando, ¿no? Voy a tal trabajo y, ¿qué? Pues me han estado toreando, ¿no? En fin, sería infinito el que pudiéramos hablar de todas estas expresiones. Hay una aquí que me ha encantado que la he guardado. Tabaco, toros, naipes y vino llevan al hombre a San Bernardino. Hay una rima, evidentemente, vino y Bernardino. Bueno, pues ¿qué es San Bernardino? Yo no tenía ni idea. Pues resulta que era un hospital, era un refugio de personas de mala vida. Entonces, toros, tabaco, naipes y vino llevan al hombre a San Bernardino. Evidentemente, pues bueno, son cuatro vicios, digámoslo así, no me gusta la palabra, pero son, pues que la mala cabeza de una persona puede llevarle a no gestionar bien su vida, ¿no? Pero sí también, como dices, hay muchas expresiones que utilizamos de manera cotidiana, como esta de entrar al trapo, que es cuando alguien ya cayó en la provocación, ¿no? O cuando dices, le pongo un pullazo a ver si reacciona, ¿no? O le acabo de meter un pullazo, ¿no? Efectivamente, ¿no? De entrar al trapo es entrar a, venga, va, de acuerdo, venga, pues acepto el reto, ¿no? Y luego el pullazo, ¿no? Pues también nosotros utilizamos, cuando un restaurante es muy caro, y cuando te pasan la factura, la nota, pues decimos siempre, ¿y qué? Dice, menudo rejón, ¿no? O sea, utilizamos la expresión de un rejonazo, porque evidentemente, pues la factura puede ser elevada, ¿no? O sea, que es que, bueno, la vida cotidiana, nuestra vida está absolutamente impregnada del lenguaje taurino. Nos ayuda, nos permite entendernos, que la vida es entenderse, y nos ayuda a hablar, a entendernos, a expresar mejor ideas, situaciones, ¿no? En fin, yo me considero que nosotros somos unos privilegiados, y por eso me da pena cuando veo una persona que se limita a sí mismo en no conocer esta faceta del mundo nuestro, ¿no? Esta faceta, pues que evidentemente da para una conversación como la que estamos manteniendo, y da para escribir libros, y da para poder dar una conferencia, y llamar la atención del ciudadano sobre que, caramba, ¿no? Tenemos una riqueza que es que nuestro propio idioma trasluce lo que es el mundo de la taromaquia, ¿no? Claro, y al hilo de esto mismo podríamos hablar, por ejemplo, de la expresión de crecerse al castigo, que ya tenemos tan olvidado de dónde viene, y es tan habitual, y la usamos constantemente, y de hecho es incluso una referencia para mostrar o hablar del valor de alguien, de la determinación de alguien, de su perseverancia, o sea, implica una valía, se dice así con una implicación positiva, ¿no? Por ejemplo. Así es, el crecerse al castigo expresa, pues que alguien cuando está sufriendo no se hunde, sino que remonta y que planta cara y que combate, ¿no? Su situación, ¿no? Se ha crecido ante el castigo como el toro lo hace cuando siente el hierro de la puya, y en lugar de acobardarse, sigue empujando, se crece ante el castigo, ¿no? Es que es maravilloso, ¿no? Incluso ahora cuando vienen elecciones políticas o hay temas de esto, cuando hay debate y son dos, dicen, bueno, va a ser un mano a mano. Claro, mano a mano, ¿no? Va a ser un mano a mano. Y a la limón también viene del mundo del toro, ¿no? Y mano a mano también es una derivada de lo que es, ¿no? De lo que es alternar, ¿no? Incluso alternar también viene del mundo taurino, ¿no? Porque de ahí viene la alternación. Luego hay un apartado del libro que yo escribí, que es un poco la presencia de la iglesia, de los mitos religiosos en la indumentaria, ¿no? Y en los colores, ¿no? Entonces, pues esa es una riqueza enorme. Tuve el privilegio que os invito a hacer de ir al sastre Fermín, donde se visten la mayoría de los toreros, aunque hay otros sastres, y pude contemplar el lenguaje de los colores. Que es que el lenguaje de los colores del mundo del toro es especial y maravilloso. O sea, cuando se puso de moda una señora muy guapa que se llamaba Soraya, que era emperatriz de Irán, casada con el Shah de Persia, vino a España y tenía los ojos verdes. Un verde especial. Bueno, pues se puso de moda una seda que los sastres produjeron entonces y le llamaban el traje Soraya y oro, porque ese verde era como el de los ojos de Soraya. Luego, por ejemplo, el purísima. Estamos hartos de ver el color purísima, purísima. Pues la purísima no es más que la Virgen de Murillo. Las vírgenes de Murillo se llaman la purísima concepción. En el sentido global, la Virgen purísima. De ahí viene el vestido azul, que es el purísima. No hace falta decir más, purísima. Y hay tantos, en fin, preciosos. Por ejemplo, en el mundo del toro no existe el amarillo, no existe el marrón, no existe, no existe. Es una peculiaridad del lenguaje taurino que el marrón no existe. Existe el tabaco. Y existe, yo creo que en el libro cuento hasta 14 sinónimos del amarillo, porque los he visto en muchísimos programas y me he dedicado a decir uno más, champán, anís, caña. Para no decir el color, es verdad que no es amarillo, amarillo. Pero para decir el equivalente o lo más parecido, pues se dicen hasta, yo he leído en programas hasta 13 colores distintos para definir. Es otra manera de enfocar la riqueza del lenguaje, ¿no? No existe el rojo. Nadie dice, va de rojo. Va de grana. Va de grana. Probablemente tienen además un sentido de que se asocia el color con determinadas, también con determinadas tradiciones, ¿no? Azul es, pues azul rey. En España el azul rey es el color, en España el color azul rey es el color del uniforme que usa a su majestad cuando va vestido de marino. Es el azul del marino, ¿no? El azul bonito es azul oscuro, ¿no? Azul un poco intenso, ¿no? Bueno, es otra faceta más del lenguaje, ¿no? Que me divirtió muchísimo incluir en ese libro, ¿no? Y, bueno, pues, en fin, creo que hemos dado una pasada enorme a todo un mundo maravilloso que es cómo el lenguaje nuestro tiene influencia en el lenguaje coloquial, ¿no? Claro, y todavía lo que nos falta, porque son un montón de expresiones más. Hablábamos hace un momento de la metáfora y de cómo el lenguaje taurino es tan descriptivo y plagado de metáforas. ¿Qué dices tú? ¿Es la tauromaquia una metáfora de la existencia o es la existencia una metáfora de la tauromaquia? La tauromaquia es la vida, ¿no? Es una metáfora de la vida. Evidentemente nos atrae porque es una escenificación de la vida, de la dificultad de salir adelante en muchas situaciones, ¿no? Y por eso nos atrae ver al hombre, al ser humano, hombre o mujer, enfrentarse en solitario, pero con ayuda a una situación, ¿no? Que es lidiar un animal, ¿no? Y salir con bien de eso, ¿no? Pues es la metáfora de la vida, ¿no? Todos nos encontramos en la vida, pues, luchando, tratando de salir adelante, pues, con nuestros medios y con nuestra inteligencia y nuestros medios humanos, pues, para poder vencer las dificultades que nos plantea el toro de la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues, la tauromaquia es el reflejo de la vida, ¿no? Y de ahí viene nuestra admiración. Es uno de los escenarios que nos permite admirar a un animal y admirar a un ser humano que lucha por su realización personal, ¿no? Una de las cosas que más me fascina del toreo en el sentido moderno es que ya no existe el toreo, si me permitís, por necesidad. Y esto es lo que viene a salvar el toreo. Los toreros ya no son solamente toreros por hambre, sino por una realización personal, por una realización plástica, estética, interiorizada. Muchos toreros hoy día son hijos de toreros. Muchos, los ha habido siempre. Pero ahora muchos tienen posiciones, digamos, de respaldo económico que no les haría necesario ser toreros. Y podría poner algunos ejemplos. Y, sin embargo, lo han sido. ¿Por qué? Porque el torear es una realización espiritual. Es una realización artística del ser humano. El hombre se realiza, ¿cómo? Poniéndose un vestido, un vestido de luces y enfrentándose a un animal. Cayetano, pues no hace falta que fuera torero. José María Manzanares, pues podría ser ingeniero industrial o economista o sociólogo. Y, sin embargo, han tenido el placer, el querer, el gusto de quererse realizar ellos mismos. Esa realización es una de las cumbres del ser humano. El decir, quiero ser esto. La vocación. Y a mí eso me encanta. Porque ya no es solamente por comprarse la finca y comprarse un Mercedes. Que ahora ya hay muchos coches mucho mejores que Mercedes. Sino que ya es una necesidad espiritual. Y eso es lo que lo mantiene vivo. Porque si solo fuera por necesidad, probablemente haría mucho tiempo que a lo mejor esto hubiera languidecido. Pero mientras haya un chico que quiera ser él mismo y lo quiera ser de esa manera, y mientras haya un ganadero que quiera crear un toro y quiera que ese toro viva su animalidad como la vive el toro, pues esto no va a morir. Podrá tener dificultades, pero en ese sentido soy, no sé si optimista, pero confiado. Carlos, y hablando un poco del tema de las expresiones y los metáforos y todos estos dichos que hemos hablado, también es de recalcar que son palabras cuidadas que tienen un significado detrás, que se dice a veces, parecen hasta una forma sutil de decirlo, sin decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí entro el, cuando un torero no está bien, que lo vemos temeroso, no le llamamos cobarde, eso jamás lo vamos a hacer. Utilizamos otros términos para decir no le pararon los pies, por ejemplo, no cruzó la raya, o sea, podemos utilizar distintas expresiones. Y aquí también radica lo difícil que es traducir este lenguaje tan rico a otros idiomas. Creo que es importantísimo hablar de toros en otro idioma, enseñarla, ahora sí que no escondernos nada más en un idioma, ¿no? Tener la valentía de salir y hablar en todos los idiomas. Pero traducir se vuelve muy difícil. Pero mira, yo, mi reflexión sobre esto es doble. Por un lado, nuestra delicadeza. Es decir, nosotros no podemos llamar eso a una persona a la que admiramos, aunque sea un torero muy malo, o lo haga muy mal, pero no podemos acusarle justamente de lo que es la mínima demostración de su valor. Entonces, no podemos invalidar nuestra propia admiración. Por eso somos muy exquisitos. Y yo creo que lo digo en el libro, que cuando veo que alguien dice eso en una plaza, me doy cuenta de que no es una persona con sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos inventado otra vez el lenguaje muchos símiles para no decir esa palabra. Afligido, estuvo escaso de ánimo. Somos muy delicados. Pero es que el lenguaje y la lengua nos permite ser delicados, ser exquisitos, ser cuidadosos en no ser toscos. Entonces, ¿qué ocurre? La segunda reflexión es la traducción. Por ejemplo, Muerte en la tarde, que yo lo cito, pues claro, también hay que entender cómo era Hemingway. Pues Hemingway era... Es que, como biógrafo de Luis Miguel, sé muchas cosas de Hemingway, porque Hemingway no era muy amigo de Luis Miguel, pero al margen de la amistad o de la... Hubo una relación, una relación estrecha, estrecha, filtrada a través de la admiración que Ernesto sentía por Antonio Ordóñez, ¿no? Pero Luis Miguel me vino a decir que, y eso se refleja en sus libros y en su actitud, que Hemingway era un hombre un poco primitivo, primitivo. En el sentido primitivo, pues que le encantaba la caza, le encantaba el boxeo, le encantaban los toros, cosa que a mí también, la caza no, pero los toros y el boxeo, por supuesto, soy igual de primitivo que él. Pero desde un mundo ajeno, desde un mundo sajón, él era pues un poco, yo he dicho primitivo y he querido utilizar la palabra también exquisita, no he querido decir bruto, pero cuando escribe pone coward, cobarde. ¿Y por qué? Porque para él en el mundo africano, que él me lo ha contado Luis Miguel, las aventuras que contaba de Hemingway de lo que era cazar un león o el búfalo o yo que sé, pues Luis Miguel me decía utilizaba expresiones como muy como muy machotas, como muy fuertes, ¿no? No veías que 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 cazaba como para demostrar su poderío sobre el animal y no como como un disfrute de la naturaleza, ¿no? Y entonces él utiliza la palabra coward varias veces, ¿no? si ustedes quieren ver la expresión de la cobardía y alude a un torero que había sido su ídolo y ahí entra otra vez su ingrediente un poco primitivo que él se sentía decepcionado, ¿entonces? Entonces el torero le había decepcionado y entonces él de alguna manera se vengaba hablando de él como si ustedes quieren ver la cobardía vestida de luces, pues vayan, es un poco todo, un poco y yo creo que si yo hubiera sido el traductor que por cierto la edición que yo tengo es de una editorial muy buena, una de las mejores que hay en España y creo que además está en varios países, yo no hubiera utilizado la palabra coward, no lo hubiera traducido como cobarde, porque no solamente tienes que traducir la palabra inglesa, sino que tienes que traducir la palabra en el contexto en el que se produce lo que Ernesto quería contar y no era la cobardía, era que en España y yo creo que en México igual, esa palabra no se dice, no se dice, se dice de un toro, toro cobardón, el toro se acobardó como actitud del toro, pero no del hombre, del torero y eso vuelve a ratificarme mi orgullo de pertenecer a un mundo de hombres y mujeres que amamos la fiesta y que utilizamos el lenguaje para expresar nuestra sensibilidad. Muy bonito, a ver, te voy a decir tres refranos o quizá cuatro y tú me los explicas, ¿qué te parece? Torero casado, torero acabado. Pongo que alude a que, bueno, pues que cuando el torero contrae compromiso familiar, tiene hijos y tiene una mujer que espera en casa o que comparte su vida, pues se lo piensa más a la hora de arrimarse, ¿no? Digamos que yo creo que hay otro parecido para torear y para casarse hay que arrimarse, pero este torero casado, torero acabado, supongo que alude, yo ahí quiero deciros, ahora ha cambiado mucho eso, ahora hay muchos toreros casados que siguen teniendo la misma conducta, hay muchos, muchos, yo recuerdo un gran banderillero de la cuadrilla de Antonio Bienvenida que me dijo, mira, la profesión de torero es tan difícil que son hombres imposibles de ser felices en el matrimonio, la mayoría fracasan, porque es imposible, la convivencia desde el punto de vista de la mujer con el hombre es imposible, es muy difícil, es una vida muy difícil, porque el hombre siempre está enfrentado a un miedo y vive unos años que aunque comparta la vida con otra persona, su interioridad es el miedo, la angustia, el compromiso, este banderillero me decía, mira, todos fracasan, porque no pueden satisfacer el otro mundo o disfrutar del otro mundo porque ellos tienen su único mundo es el toreo. Ahora ha cambiado, yo creo que ahora hay muchos toreros casados que no están acabados. Sí, definitivamente, definitivamente. A ver, bueno, y ese que ya mencionabas, para torear y para casarse hay que arrimarse. Bueno, yo creo que quiere decir que hay que hacer bien las cosas, que hay que ser valiente y que, bueno, siempre estáis las mujeres en nuestra vida como un objetivo maravilloso y, bueno, pues arrimarse en este sentido lo que quiere decir es que hay que ser valiente con el toro, delante del toro y a veces hay que también ser valiente con las mujeres y con la mujer en concreto, ¿no? Y ser leal al compromiso de tu profesión y de, en este caso, de tu delicadeza de pareja, ¿no? Sí, y al toro por las astas y al hombre por la palabra. Es mi favorita porque siempre se ha dicho palabra de honor, palabra de caballero, la palabra, el chocar las manos sin firmar un papel, tienes mi palabra, es mi palabra. Entonces, ¿cómo juzgamos al hombre? Por la palabra, si es una persona de honor por la palabra. Y luego, ¿cómo juzgamos al toro? Por los cuernos, por su apariencia, por lo que nos impresione, sus astas, ¿no? Que son la expresión de su agresividad, del miedo, ¿no? O sea, yo, mi miedo es los cuernos del toro, ¿no? Por mucho que tenga mucha culata, no me da miedo tanto la culata como me da miedo los cuernos, por cierto, que hay una cosa en el libro que me divirtió mucho, que es que decimos constantemente, y eso los puristas lo esgrimen, es, está toreando fuera de cacho, está fuera de cacho, fuera de cacho, fuera de cacho, y yo decía, ¿qué será el cacho? A lo mejor yo ya tenía que saber qué era el cacho, pero me fui al diccionario de la Real Academia. La primera acepción es trozo o trocito, pequeña porción de algo, un cacho, un trocito de algo, pero la segunda o la tercera es am, que en el diccionario de la Real Academia Española am es América, es decir, expresión que viene de América. Cacho, dos puntos, hasta, cuerno. o sea, estar fuera de cacho es estar fuera de los pitones. Me encantó, me encantó porque eso fue un personal descubrimiento y claro, ¿cuántas veces tú ves y dices, está fuera de cacho? Claro, evidentemente, ha entrado a matar fuera de cacho, pues, ¿por qué? Ha entrado no en la rectitud de la cabeza y de los pitones de las astas del toro, ¿no? Es muy bonito cacho, ¿no? Y así debe haber muchas más palabras, ¿eh? O sea, que el lenguaje taurino fue de aquí hacia allí y cruzó el Atlántico, pero también ahora vuelve del Atlántico para acá y esta es una de las expresiones que demuestran que el lenguaje tiene la riqueza de ir y volver, de moverse entre sociedades, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, y acabas de decir una que acabo de pescar que es tirarse a matar. ¿Cuántas veces no decimos en lo cotidiano se tiró a matar, ¿no? O se le tiró a matar. Esa también es otra muy cotidiana. Pues sí, tirarse a matar y evidentemente es la expresión de que ya la situación no podía aguantar más y había que tirarse a matar, ¿no? Y, en fin, creo que esta conversación cuando se reproduzca a las personas que lo escuchen, pues les va a abrir todo un mundo de cómo es de rico el que lo que nos acompaña a nosotros como aficionados, no es solamente sentarnos en un tendido. Y luego hay otra cosa de la gran potencia de la taromaquia que no se dan cuenta que es la instantaneidad de nuestra actitud. en el teatro hay que esperar a que acabe la función, en el cine tienes que acabar a que acabe la película, pero en los toros tú te estás juzgando, estás manifestándote a cada momento, eso es de una gran vitalidad, es muy participativo, es lo más participativo que hay, constantemente estás aplaudiendo, protestando, levantándote, o sea, estás compartiendo lo que estás viviendo con tu actitud, con tu juicio, eso es muy importante, yo me he dado cuenta que mucha gente se ha hecho aficionado por ese afén participativo, por esa posibilidad de durante las dos horas no esperar solo a que el toro caiga y doble, sino que un quite aplaudes, un no sé qué protestas, un no devuelven un toro te levantas y protestas, sacas un pañuelo, va a pedir algo, o sea, eso es muy potente, eso es muy fuerte y eso es a nuestro favor y hay que potenciarlo porque es una expresión de nuestra libertad, en el teatro estás calladito hasta que acaba la obra, bueno, en el cine no te digo, aunque te encante Gary Cooper, pues no puedes hacer con Gary Cooper nada más que llevártelo en la cabecita, ¿no? pero tú tienes a Gary Cooper en el ruedo vestido de luces y dices yo le puedo aplaudir a Gary Cooper lo que acaba de hacer, ¿no? Ahora entrando un poco en el día de hoy, o sea, en 2022 hay una explosión de lo que son las redes sociales, los blogs, todo es por internet y a cualquiera escribe y tiene un blog y dice que es escritor, pero te das cuenta que también mucha gente que escribe sin tener una preparación, sin conocer bien el lenguaje, que no lo maneja bien, se da un desconocimiento de la jerga taurina tan impregnada en nuestro idioma, los tecnicismos en el idioma español se nota que no están en esa persona que escribe y yo creo que como hemos dejado a lo largo de esta charla, son indispensables para saberse expresar y como cuando alguien no lo sabe usar, no sabe cuál expresión, te das cuenta que es alguien que no domina el idioma español, que no lo conoce, para mí es un reflejo de lo impregnada que está el léxico taurino en el lenguaje, cuando vemos el desconocimiento de esta jerga, cuando vemos a alguien que no lo sabe utilizar. Es una de las desgracias de las nuevas tecnologías que según quien las utilice pues se utilizan para algo que no es bello, que no es enriquecedor, desgraciadamente hoy día estarán al alcance de cualquiera, no hay límites al campo, no se puede poner puertas al campo salvo excepciones que desgraciadamente le afectan a la propia tauromaquia porque como sabréis y os pasará en Facebook están hoy día limitada la visión de imágenes y parece que vas a ver pues no sé el descuartizamiento de no sé de alguien en el siglo XIX o la guillotina y resulta que lo que vas a ver es un muletazo maravilloso de no sé de Pablo Aguado. Luego está la hombre que la propia sociedad no potencia los ideales y los valores que acompañan a la tauromaquia en mucha medida y entonces mucha gente utiliza esas redes para venganzas personales para expresión de sus bajos instintos de sus bajas pasiones nada más triste que la actuación no comprometida de la justicia con las burlas de situaciones del toreo desgraciadas que ha habido recientemente en estos años y yo he tratado a la viuda de Víctor Barrio con muchísima tristeza porque ella tan maravillosa como es ha visto como el sufrimiento de su propia persona que ella quería pues encima es motivo de burla o de chanza por parte de miserables que se amparan en un seudónimo en un apodo para burlarse de una persona que ha muerto ejerciendo su progresión incluso sin llegar al protagonismo pues yo mismo he sido víctima y lo digo con tristeza porque en el ejercicio de mi responsabilidad pública pues me sentí muy incómodo por la agresión anónima de mucha gente ¿no? que bueno mucha gente de gente ¿no? que utiliza pues ese anonimato para desacreditar tu honestidad o tu actitud o en fin o a criticar no con fines positivos pues actitudes públicas de un gestor ¿no? y eso pues es es muy triste es muy triste porque afecta a un mundo que necesita de apoyo de cariño ¿no? y bueno pues la verdad es que a veces da pena ver que las redes sociales son utilizadas no con fines precisamente edificantes ¿no? como decía ¿no? mucha gente escribe sin conocer el lenguaje sin saber la riqueza que hay en el lenguaje que el lenguaje es tan el lenguaje español es tan rico gracias a obviamente muchos factores pero uno de ellos es la jerga taurina quien la desconoce y no la sabe usar cuando escribe te das cuenta que no es alguien preparado para escribir hay una cosa que claro yo hablo desde un punto de vista generacional ya he vivido ya muchas situaciones y muchos años y son muchos años de militar en este bando ¿no? en este bando en el que he podido ser niño aficionado anónimo he podido ser adolescente ningún compañero mío de colegio era aficionado he podido ser pues un adolescente que compra su primer abono y sigue yendo solo a los toros y he pasado por etapas luego de repente pues tuve la fortuna de conocer a una persona y esa persona me introdujo un poco con el mundo taurino luego pude y tener la fortuna de escribir sobre lo que me gustaba que era esto ¿no? y todo este todo este episodio tiene además una conclusión que es que existe una gran riqueza en la literatura taurina y la gente lo ignora muchos de los grandes escritores han sido muy buenos críticos de toros tanto en México como en España y no lo veis pero toda esta parte de derecha de la biblioteca son libros de México regalados por amigos mexicanos donde me he enriquecido con la forma de escribir nuestro idioma para hablar de toros es decir en España y en México igual muy buenos escritores han sido críticos taurinos o han sido escritores taurinos también y eso es una manera de enriquecernos porque evidentemente si tú admiras la forma de escribir y te fijas en la forma de escribir de ciertas personas pues te das cuenta de que esas personas que tú admiras conocían escribían sobre lo que nos gustaba sobre lo que a mí me gustaba ¿no? el otro día di una conferencia sobre el centenario Antonio Benvenida en Córdoba con la familia delante la familia Benvenida delante su hija Paloma y su nieto Gonzalo y les conté que tengo aquí un libro que son las crónicas del toreo de los años 40 y está la presentación de Antonio Benvenida en México y se emocionaron cuando leí el trocito donde el tío Carlos que era el que el escritor decía Silverio es el alma de México su mano son los nervios los dedos ¿no? los dedos de su mano son la expresión del nervio de un pueblo de la tensión de un pueblo enfrentándose a sus dificultades la expresión de Silverio es siempre como de tensión de entrega absoluta y entonces pone puntos suspensivos y entonces dice y sale Antonio Benvenida saluda al toro y es la sonrisa de España lo dice así y lo dice ¿por qué? porque evidentemente Antonio Benvenida tenía una sonrisa que trasladaba como confianza no había tensión ¿no? él quería establecer la diferencia entre el toreo de Silverio entregado crispado como positivo ¿no? frente al relajo la sonrisa ¿no? entonces qué bonito que el idioma te permita expresar sentimientos para la plasticidad de lo que estás contando ¿no? y bueno pues yo he sido un gran admirador de Néstor Luján para mí el mejor escritor de toros que ha existido nunca que ha sido un privilegio que era fue como en mi padrino fue como en mi maestro confiaba en mí confiábamos en ti Carlitos me dijo a medida que avanzaban los años ¿no? Néstor Luján tiene una historia del toreo que es la mejor adjetivación que yo conozco en el idioma español ¿no? no sé hablaba de Cagancho y lo define de una manera que te quedas asombrado de cómo ha encontrado adjetivos para definir la majestuosidad de Cagancho ¿no? o no sé o la plasticidad de Victoriano de la Serna o el arte de Pepe Ortiz o sea verdaderamente el toreo si eres sensible y tienes buena pluma pues te permite hacer obras maestras escribiendo ¿no? Y si bien ahora en este momento en que vivimos ¿no? las tecnologías por eso estamos aquí sentados hablando tiene cosas muy positivas pues también tiene su lado negativo como lo que hemos comentado ¿no? los ataques que han recibido pues personas que no tendrían por qué haberlo recibido ¿no? entonces como todo en este mundo siempre hay una parte positiva y una parte negativa yo me quiero quiero quedarme con podemos hablar de tauromaquia hablar de tauromaquia al mundo sin restricciones poder llegar a todos que es lo bonito de la tecnología de hoy en día pero en este momento estamos disfrutando de una positiva que es que estáis en vuestra casa en vuestro hogar en vuestras rodeados de vuestras seres queridos con vuestros ambientes y estamos hablando comunicándonos trasladándonos esto es una magia así mi padre murió hace 13 años era escritor e historiador y solamente utilizó un bolígrafo para hacer todo lo que hizo todos los libros los escribió con un bolígrafo jamás entró en internet no sabía lo que era internet no le vi escribir a máquina nada no tuvo una Olivetti no tuvo una IBM no tuvo ordenador yo a veces digo si mi padre viera que estoy hablando con dos magníficas aficionadas pues se quedaría asombrado esto es una maravilla podernos decir hola es una verdadera maravilla y hay que utilizarlo positivamente finalmente ¿a quién nos recomiendas leer si queremos incrementar nuestro nuestro léxico taurino? ¿a quién podríamos leer? porque últimamente muchas crónicas y muchas críticas taurinas ya carecen como un momento a María Ángeles de abundancia de jerga taurina ya son limitadas ¿a quién nos recomiendas tú leer? ¿o qué diccionario de términos taurinos también? justamente antes estábamos hablando de escritores claro yo he hablado de escritores que ya no están vivos pero vuelvo a remitirme a ellos porque evidentemente son personas hombre la historia del toro de nuestro Luján es un libro que es difícil de encontrar ¿no? pero es fundamental yo creo que en México también hay grandes libros de grandes escritores actuales yo echo de menos un poco que además de contar lo que ven lo hagan con con cierto arte literario no quiero hablar de ningún contemporáneo porque sería meterme donde nadie me llama pero evidentemente hay costumbristas y en México había varios críticos que yo recuerdo que tenían como aquí hubo uno que era Cañabate que verdaderamente pues después de leer la crónica pues no sabías si había estado los toros o había estado en otro acontecimiento no porque no supiera sino porque primaba la descripción ambiental sobre la descripción estrictamente taurina ¿no? entonces bueno hombre hay muchos libros muy buenos yo la historia del toreo de Néstor para mí es el sumum el sumum de los sumunus ¿no? y hay muchos libros hombre el de Juan Belmonte de Chávez Nogales fíjate que es un fenómeno Chávez Nogales no era aficionado no era un aficionado como lo podríamos decir de otros escritores pero hizo hizo una obra maestra que fue elevar a Juan Belmonte que ya lo era a categoría de héroe literario es decir pasó de ser un torero muy importante a ser un referente literario luego además le ayudó mucho que Chávez Nogales fue un personaje un escritor muy peculiar porque no estuvo muy determinado políticamente ni en uno ni en otro bando de modo que en ese momento de España tan difícil murió en el exilio murió en Londres está enterrado en Inglaterra en Londres y verdaderamente es una es un personaje atípico porque siendo un intelectual y un hombre muy comprometido con lo que vivió ha tardado en reconocerse su obra y ha sido justamente a través de su obra taurina que es el vida y obra de Chávez de Juan Belmonte entonces es otro libro todo el mundo lo cita como un libro de referencia si lo habéis leído pues supongo que coincidiréis conmigo hay muchos otros libros en fin la verdad es que ahora son los dos que se me ocurren como referencia fundamental diccionarios pues hombre el cosío ya hay ediciones digamos sincopadas porque los doce tomos son muchos pero los tres primeros te permiten hacerte una idea qué ciencia qué mundo tiene una enciclopedia como el cosío cómo no vamos a estar orgullosos si son doce tomos de sabiduría cómo qué otra ciencia qué otra afición puede tener que un señor académico de la lengua afinal a los toros se propusiera escribir una enciclopedia taurina pues eso es imbatible tenemos que seguir luchando con la espada de la tradición y de la verdad muy bien muy bien muchas gracias Carlos bueno del léxico taurino y su impacto en el español pues ya se han ocupado con anterioridad don Enrique Tierno Galván a quien ya mencionaste Sánchez de Neira don José María de Cosío Luis Nieto Andrés Amorós Alex Grigelmo Juan Salazar y por supuesto tú Carlos Abella como un dato a mí me gustaría comentar que los dos primeros estudios académicos sobre el léxico taurino nos los refiere el cosío y también lo haces tú en tu libro Derecho al Toro y que además son alemanes ¿no? el primero es de 1929 que es presentado por Wilhelm Kolbe que se llama Estudio sobre el influjo de las corridas de toros en el lenguaje perifrático español y el solo título me encanta el otro es de 1931 también de un alemán que se llama Wilhelm Hanish y que tituló corridas de toros e idioma un problema del hablar nacional finalmente cierro agradeciéndote tu participación y también invitando a quienes nos escuchan a que hagan uso de la jerga taurina del léxico taurino no solo por mostrar afición a la tauromaquia sino también para quien quiera hacer un contrapeso a la abrumadora cantidad de anglicismos que están permeando en nuestro idioma y a la avalancha de palabras que se desprenden también del uso cotidiano de la tecnología y de la computadora o el ordenador pues un clavado a las expresiones taurinas para que vayamos equilibrando y defendamos el español y el castellano muchas gracias Carlos por haber estado aquí gracias María Ángeles gracias nos vemos en la próxima entrega gracias Carlos las dos un abrazo y gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotras tan buenas aficionadas y felicitaros por esto por lo que hacéis porque gracias a estas nuevas tecnologías podéis trasladar esta conversación y vuestra sabiduría a muchísimas más personas de modo que enhorabuena me tenéis a vuestra disposición un abrazo a las dos gracias gracias Carlos un abrazo un abrazo a las dos que hacéis un abrazo a las dos que hacéis un abrazo a las dos